Bueno, pues estamos con Diana Lajewska, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, también, ¿cómo te has sentido, mi niña? Muy bien, la verdad es que ha sido un día súper interesante. Yo no conocía a la mayoría de mis nuevos compañeros y fue una grata sorpresa, realmente encontramos a gente tan talentosa, tan linda, tan creativa y divertida y joven, ¿no? Por supuesto. He tenido una bienvenida divina, me presentó Pedro con la prensa, fue un gesto muy bonito, fue muy sencillo, pero me brindaron con champaña. La verdad es que tengo puras impresiones positivas. Y estoy muy contenta. Además, el ambiente es de tanta creatividad y de tanta libertad que, bueno, hace el trabajo delicioso. Oye, ¿y de qué proyecto vienes? Sí tenemos referencias tuyas, pero sabemos que tienes mucha experiencia en el campo laboral. ¿Cuál fue tu último proyecto? Hice una telenovela que se llamaba Querida Enemiga. La acabé en octubre del año pasado y eso fue el último proyecto de televisión. ¿Y todo este tiempo, dónde andas? Ah, pues mira, he estado descansando, he hecho un capítulo para el tiempo final, he estado haciendo como cositas, pero obviamente me he dedicado como nunca a mi novio a descansar, a tocar el piano, lo cual creo que es la primera vez que me doy y se descanso a Dios. Oye, ¿y esta oportunidad de Pedro, Damián, de dónde surgió? ¿Te habló? Me habló, me habló y me dijo, Ana, ¿qué onda? ¿Quieres hacer una participación de 20 capítulos? Y yo nada más de saber que fue Pedro que me habló y dije, o sea, todavía ni sabía de qué trataba el personaje. Yo para mis adentros dije, ¿sabes qué? Si lo quiero hacer, me gustaría regresar. Además, hace un rato que no hago telenovelas o en tres. La última que hice fue CLAP, estoy hablando 2003, 2002, por ahí así. La verdad es que sí, es padrísimo trabajar. ¿Te gusta tu personaje? ¿Qué tal el contacto con tus compañeros? No sé. Padrísimo, padrísimo. Y él va a trabajar así, tiene mucha frescura. Oye, ¿y vas a ir a Tlaco? Sí. ¿Cuántos días o cómo vas a estar? Según tengo entendido, voy nada más dos días, pero a full así trabajando. Sobre todo un día que tengo como todas las escenas. ¿Preparándote para el calor? ¿Qué es de verdad? Sí, pero sí, no peligro muy bien el calor. No son nada... ¿Tolerante al sol? No, nada. Me tira para abajo un dos por tres. Espero que las grabemos súper rápido, porque yo después de la comida seguro voy a estar... Muerta. ¿Pero feliz? Sí, estoy muy contenta. ¿Vin y al cabo feliz? O sea, es una muy bonita refrescada, como en mi vida, no siquiera en mi carrera. Claro. Oye, ¿y después de esto tienes algunos planes? No, todavía no sé. ¿Y has disfrutado tu vida al máximo en cuestión? No sé, de irte con el novio a pasear o a tomarte algo. Claro, sí, claro. Mi tranquilidad, sí. Pues nos da muchísimo gusto que estés aquí. Todos los fans han estado pendientes desde que pensaron que ibas a ir como proyecto. Pues nos da muchísimo gusto. Bienvenida a la Yoska. Muchas gracias. Y pues estamos para servirte. Muchas gracias. La verdad es un honor, un placer estar aquí. La voy a pasar increíble y a la gente también. La va a pasar increíble con nosotros.